Me habían estado pidiendo en los comentarios de varios videos que hablara de serpientes gigantes. Ya hablé de serpientes gigantes en el Amazonas y lo vamos a revisar ahorita de manera de cápsula. Muchos de los avistamientos son relativamente recientes, así que vamos a escucharla. ¿Les parece? En el año de 1997 sucedió un acontecimiento enigmático en la región de Loreto, en el sector de Nuevo Tacna, a 100 kilómetros de Iquitos, aguas abajo del río Amazonas. Fue atribuido por la gente local y luego por las autoridades municipales de Iquitos a una descomunal serpiente que habría despertado luego de un gran letargo y que habría sacudido el bosque a lo largo de su desplazamiento, hasta terminar hundiéndose en el río Amazonas. Lo curioso del caso es que nadie de los testigos del suceso pudo observar al inmenso animal. Solo aseguran que vieron el desplazamiento de tierra, lodo y árboles provenientes del interior del bosque y que luego terminó sumergiéndose en el río. Viktor Heinz, un alemán, testifica que vio ejemplares de serpientes de más de 20 metros que le estropearon su bote y lo redujeron a pedacitos en el año de 1922. Upp de Graf narra el encuentro con una anaconda de 15 a 19 metros de largo en su libro Cazadores de cabezas del Amazonas, publicado en 1923. Parte del párrafo dice lo siguiente. Lo que flotaba tendido en el agua y el sieno, cubierto de moscas, de maiposas y de insectos de toda clase, era la anaconda más enorme que yo jamás haya podido imaginar, tan siquiera en sueños. Los 10 o 12 pies, 3 a 3 metros y medio, de la parte delantera de su cuerpo, ancho como el torso de un hombre, descansaban sobre el sieno de la orilla. El resto en el agua y un enorme bucle se enroscaba en forma de S justo bajo nuestra canoa. Con frecuencia he hablado de la longitud de este reptil y muy pocas veces me han creído. Seguramente medía entre 50 y 60 pies, o sea de 15 a 18 metros de largo. No la medí, pero pude calcularla con bastante exactitud, pues me guié por el largo de nuestro bote, que medía 24 pies, 7 metros de largo. Lo que estuvimos viendo del Amazonas, aquí está la respuesta. ¿Por qué la conexión entre las serpientes gigantes y el río Amazonas desde hace siglos y hasta la fecha? Hace unos 58 millones de años, una víbora gigante se deslizó a través de las selvas pantanosas de América Latina y comenzó un reinado de terror. Con un peso de más de una tonelada y 14 metros de largo, esta culebra gigante era capaz de tragarse a un cocodrilo entero sin mostrar siquiera un bulto en su estómago. En el 2012, sin embargo, los científicos ni siquiera sabían de la existencia de esta serpiente. Se cree que la serpiente bautizada con el nombre de Titanoboa era pariente lejana de la anaconda y la boa constrictor.